del orden del día. Moción sobre actuaciones para garantizar el mantenimiento del caudar ecológico y sanitario permanente del río Mula, formulada por don Jesús Navarro Jiménez del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, dar la bienvenida a los vecinos y vecinas de Campos del Río de Mula, miembros de las comunidades de regantes, miembros de la Plataforma en Defensa del Río Mula y, por supuesto, a la alcaldesa de Campos del Río y al alcalde de Mula, que hoy nos acompaña. Señorías, el Mula es un río afluente por la margen derecha del Segura. Nace de la confluencia de varios arroyos y ramblas que bajan de la sierra de Burete, Labia, Ceperos y el Charco en los términos municipales de Bullas y Cejín. Desde su nacimiento en los barrancos de Ucenda hasta desembocar en el Segura, discurre a lo largo de 64 kilómetros por los términos de Bullas, Mula, Albudete, Campos del Río y Alguazán, sirviendo de divisoria entre este último municipio y el de las Torres de Cotillas, recibiendo como afluente al río Pliego poco antes de la Puebla de Mula. Así, señorías, es como aparece descrito en los tratados de geografía y en la enciclopedias. Pero la realidad de este río, de este cauce, es distinta. No podemos hablar de un solo río. Hay un río Mula hasta la presa del pantano de la cierva, muy distinto de otro río Mula que discurre desde la presa hasta su desembocadura, que es el que acumula todo tipo de problemas, tramos totalmente secos y desérticos, acumulación de suciedad, fangos y lodos, nula continuidad hídrica, etcétera. Lo cual afecta de manera importante a los ecosistemas de flora y fauna, sobre todo los lodos y las aguas sucias y estancadas, que son un peligro para la salud de las poblaciones afectadas. Situación que de manera clara y fragrante incumple la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea en cuanto al codal ecológico de los cursos fluviales y toda la normativa señalada en la Red Natura 2000. Señalar, señorías, que únicamente el 20% del trazado del río analizado alcanza un grado de calidad hidromorfológica de bueno. Y en cuanto al estado ecológico, la clasificación es mala de eficiente. El río Mula viene sufriendo históricamente una situación de escasez hídrica que ha supuesto que el cauce permanezca seco en tramos importantes, sobre todo en la zona de aguas debajo de la Puebla de Mula, lugar donde se unen los cauces del Mula y el Pliego. La apertura de pozos y las concesiones de agua utilizadas por la Confederación Hidrográfica en los últimos años, tanto superficiales como subterráneas, han disminuido de manera exponencial y alarmante las aportaciones de los acuíferos al río Mula. Todo ello unido a la ampliación de zonas regables e incluso a la derivación de agua de la cuenca del Pliego y Mula a otras cuencas, con el peneplácito y la permisividad de la Confederación Hidrográfica, y la falta de control y vigilancia continua de la que es responsable. La misma que ha dado lugar a la declaración actual y que ha sido denunciada reiteradamente desde hace varios años, destacando la denuncia realizada por el Consectorio de Albudeite ante la Fiscalía sobre los supuestos robos de agua en el río Mula y la denuncia al Seprona por parte del Ayuntamiento de Campos del Río por la situación de degradación en la que se encuentra el cauce del río a su paso por estas dos poblaciones. Caso singular y alarmante y ejemplo de esta penosa situación es el manantial de los baños de Mula, lugar emblemático y recurso económico y turístico de gran futuro para esta comarca, que ha pasado de un caudal de 40 litros segundo a 12 litros por segundo, dándose la circunstancia de que este caudal que fluye de los baños de Mula es el único que discurre por el cauce del río desde los baños hasta su desembocadura durante muchos meses del año. Insuficiente a todas luces para mantener un caudal continuo y abastecer las necesidades de los riegos tradicionales de Albudeite, Campos del Río y los Rodeos. Y, por supuesto, insuficiente para mantener un caudal ecológico y sanitario necesario para el ecosistema del entorno. Con el caudal actual, si no fuera porque la mayoría de los establecimientos hosteleros de los baños de Mula están cerrados, sería del todo imposible atender los derechos históricos de agua de todas las instalaciones, lo que impide que pueda ponerse en marcha cualquier iniciativo de desarrollo turístico básico para la economía y el futuro de esta comarca. Por tanto, señorías, los municipios de Albudeite y Campos del Río, que tradicionalmente se surten de esta agua para el regadío de sus huertas, sufren continuos daños en sus cultivos por la escasez o nula disponibilidad de los recursos hídricos necesarios, perjudicando de manera significativa la economía de ambos municipios, cuya base principal es la agricultura. Esta situación se agudiza en épocas de sequía como en el actual año hidrológico, con índices de pluriosidad propios de zonas desérticas, pero también por la sobreexplotación de las aguas de esta cuenca, cuenca que con abundancia de pozos. Y, últimamente, también por la contención de caudales del río Pliego a través de la presa del mismo nombre, antes de la minación de avenidas y ahora de regulación. La consecuencia es que el caudal ecológico debe de discurrir por los cauces del río Mula. Es inexistente, como hemos dicho en amplios tramos, por lo que, además del problema ya reseñado de la falta de caudales para dar cumplimiento a las concesiones asignadas a las distintas comunidades de regantes, como las de Albudeite, Campos del Río, rodeos y baños de mula, provocan situaciones de insalubridad y daños medioambientales de graves consecuencias. A todo esto se suman los problemas derivados de la falta de limpieza y adecuación del cauce para paliar posibles efectos de riadas o avenidas que puedan producirse por lluvias torrenciales, de cierta frecuencia en nuestra región y propias de nuestra climatología. Es preciso hacer hincapié en que estamos justo en las fechas en las que periódicamente se produce el efecto de gota fría, con lluvias torrenciales que provocan grandes riadas y avenidas de consecuencias catastróficas. La última de esta cuenca fue en 2012, donde provocó innumerables daños, sobre todo en la población de Albudeite. Igualmente, la llamada riada de San Becerlado, del 28 de septiembre, afectó al Guadalentín y a la ciudad de Lorca de una forma importante. La falta de limpieza de cauces y ramblas es una constante en los últimos años por parte de Confederación Hidrográfica del Segura. Prácticamente, si no todos los ayuntamientos de la región, vienen denunciando la situación de abandono en que se encuentran los cauces y las ramblas de todos los términos municipales, demandando de forma reiterada y urgente actuaciones de limpieza y saneamiento de cauces ante la gravedad de las consecuencias que podrían producirse en la región debido a las lluvias torrenciales que se producen, principalmente, como hemos indicado, en los otoños. Por otra parte, la cuenca del río Mula está sufriendo los rigores del cambio climático, al igual que el resto de la región, y de la prolongada sequía de los últimos años, aunque en su deteriorada situación actual ha influido más otras circunstancias. La desidia, la dejadez, la inacción permanente de Confederación Hidrográfica del Segura, en definitiva, el abandono al que en los últimos años tiene sometida esta cuenca y esta comarca dicha confederación. Situación recientemente denunciada por todos los alcaldes de todos los signos políticos de la cuenca en el pasado mes de agosto, desoyendo no solo las demandas de los ayuntamientos, sino también las reiteradas peticiones de comunidades de regantes, colectivos y asociaciones de toda la comarca desde hace varios años. Señorías, solamente mostrar este tocho de documentos son escritos dirigidos por la comunidad de regantes y la Plataforma en Defensa del Río Mula, solamente de Campos del Río. Es preciso señalar la falta de respeto institucional de la Confederación Hidrográfica del Segura y de su presidente hacia los ayuntamientos de la zona a los que se resiste a recibir y a escuchar. Situación que raya en la irresponsabilidad administrativa y en la falta de respeto institucional. Circunstancias que en numerosas ocasiones y desde hace ya varios años vienen denunciando no solamente los ayuntamientos, las comunidades de regantes, de Campos del Río, de Albudeite, de Los Rodeos, de Los Baños del Mula, los consistorios y distintos colectivos y vecinos de la comarca. Denuncias que avisen del abandono del cauce y la inexistencia de agua en el mismo con el consiguiente riesgo de desaparición de la flora y la fauna de la zona. Las graves consecuencias para la agricultura de la zona y las posibles repercusiones nocivas para la salud de los habitantes de estos términos. Ya que, como se ha señalado en diversos escritos de los organismos mencionados, a la ausencia de agua en el cauce se une la falta de limpieza y fumigación, que debe realizar periódicamente la Confederación Hidrográfica del Segura y que no realiza, lo que incrementa de manera significativa el riesgo desde el punto de vista sanitario para los ciudadanos y las ciudadanas. Las comunidades de regantes, las asociaciones y los colectivos ciudadanos, junto a los ayuntamientos de la comarca, no solo han denunciado reiteradamente algunas de las causas de esta situación. Permisividad en la apertura de pozos, falta de control de las aguas río arriba, escasez de vigilancia de los caudales autorizados, sobre todo en las aguas subterráneas, autorización de pozos en el entorno del manantial de los baños de Mula, lo que ha dado lugar a las consecuencias ya señaladas, venta de agua a otras zonas fuera de la cuenca del río Mula, ampliación de regadíos, etc., y los riegos y gabres ponedos para los municipios de esta zona. Y también han indicado en sus numerosos escritos y comunicaciones las posibles soluciones y las actuaciones inmediatas que son necesarias para evitar la ruina total de esta cuenca. Y entre esas medidas se señalan la necesidad de controlar las aguas de los ríos Mula y Pliego, sobre todo los pozos abiertos cerca de las cabeceras de los cauces. La apertura de la plesa de Pliego durante los meses de mayo a septiembre para asegurar los cultivos de estío, asegurar los caudales ecológicos y sanitarios y mantener el ecosistema del río. Por otra parte, está pendiente la aprobación del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Río Mula y Pliego, una de las 14 áreas de planificación integrada que conforman los espacios protegidos de la región de Murcia, que podría resolver muchos de los problemas actuales de la cuenca de los ríos Pliego y Mula, en lo que al mantenimiento de sus caudales ecológicos se refiere, e igualmente cuanto al mantenimiento y limpieza. Por todo esto, la Asamblea Regional de Murcia debe exigir a la Confederación Hidrográfica del Segura, espero que con la unanimidad de los cuatro grupos. Primero, el mantenimiento del caudal ecológico y sanitario que asegure la continuidad del río Mula y su ecosistema. Que se adopten medidas que permitan el aumento del control y la vigilancia sobre el uso de los caudales del río para evitar la apertura de pozos y extracciones ilegales, así como establecer la obligación de las comunidades de regantes y pozos privados de instalar mecanismos de control sobre los caudales utilizados y autorizados. Monitorizar mediante piezómetros el estado de los acuíferos de la cuenca. Que se establezca un sistema que garantice los caudales mínimos para el riego de todas las comunidades de regantes, que tenga reconocido su derecho histónico con el fin de asegurar los cortivos y evitar la prevalencia de las nuevas concesiones sobre los derechos de riego tradicionales con dotaciones históricas. A que de forma urgente se proceda a la limpieza del río Mula y sus afluentes, ante la posibilidad de gotas frías y el riesgo de lluvias torrentiales que provoquen situaciones de peligro y graves daños como los que se produjeron con la última situación de avenida que afectó al río Mula y, sobre todo, al municipio de Albudeite, que es el que más peligro corre en caso de fuertes avenidas, ya que el cauce discurre por el centro del casco urbano. Por último, instar a la Confederación y a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente a la elaboración impuesta en marcha de manera urgente de un plan de restauración integral del río Mula. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8853, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, asistentes, alcaldes, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar al señor Cascales, al señor Tobal y, bueno, a mi compañero el señor Morel, por el Día de los Alcángeles, a Miguel San Gabriel y a San Rafael. Y nada, va de suyo felicitarles. No sé si me olvido de alguien. Que pasen ustedes un buen día. Bueno, nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar la iniciativa. Todas las cuestiones que los cinco puntos que vienen en la moción nos parecen oportunos y pertinentes, pero la enmienda es añadir un sexto, que es el diagnóstico de las peticiones. Están bien, aunque entendemos que ha faltado mencionar que la carencia de agua también afecta al manantí de aguas termales de los baños de Mula y los que tienen una situación difícil. Y en ese sentido, pues añadiríamos un punto sexto, si ustedes me lo permiten. Creo que mejora una moción que es buena y una moción que creo que es necesaria y una moción que es urgente. El río Mula nace en la confluencia de varios arroyos y ramblas, de las sierras de Ceperos, El Charco, Burete y Lavias. Sierras que pertenecen a los municipios de Bullas y Cejín. Y en su recorrido, el río Mula serpentea, pues, por Albudeite, Campos del Río, Alguaza, incluso las Torres de Cotillas, sirviendo, además de frontera natural entre estas dos últimas poblaciones mencionadas. Es un hilo de vida para una cuenca que soporta un clima semiárido y caracterizado por la escasez de lluvia. Señorías, este verano los compañeros de Ciudadanos Mula, con una delegación también de pliego y yo mismo, pues, estuvimos en la zona. Estuvimos en la zona, creo que es el punto más importante, la zona de las bolas de Mula, donde confluyen, y lo ha manifestado muy bien el señor Navarro, donde confluyen el río Mula con el río Pliego. Es justo ahí, bueno, ese es el sitio donde realmente, pues, se nos hablaba de, se nos hablaba, se habla de bozos ilegales, se habla de cubas, incluso se han visto, se han visto y se han detectado cubas que a no horas intempestivas sacan agua. Obviamente, la sequía es pertinaz y no queremos criminalizar a nadie, pero efectivamente, pues, es una zona absolutamente adida y es, pues, un agua que ha brindado soporte de vida y ha abastecido usos domésticos y de regadíos y, desgraciadamente, pues, solo hay que ir ahí para verlo y, pues, realmente la situación es absolutamente dantesca. Interesan ustedes en esta moción que se insta a la Confederación Hidrográfica del Segura para que garantice, bueno, confederación, por la cual, pues, al parecer, según nos comentaron este verano y según sigue siendo a día de hoy, pues, el presidente de la Confederación, pues, no se ha adignado a día de hoy reunirse con ustedes. En el mes de agosto nos participaron, que no se había reunido y, al parecer, pues, sigue sin hacerlo. Pues, que se insta a la Confederación para que garantice el caudal ecológico, el control de los pozos ilegales, el caudal necesario para el riesgo y que el Ministerio de Agricultura mantenga limpio el caudal del río Mula. Pues, nos parece más que lógico y más que apoyable, sumando la cuestión de los baños de Mula que nosotros jalonamos a la moción. Y, finalmente, pues, para terminar, reiterando nuestro firme apoyo, no queremos desaprovechar la ocasión para lanzar la propuesta de abrir realmente, con el consenso de todos los grupos, una mesa de trabajo sobre el río Mula, su cuenca y su comarca, para estudiar las medidas inexploradas que pueda haber y, realmente, que no quede esto en saco roto, porque todos los años, todos los años de sequía hablamos de lo mismo, pero pasa el tiempo y nos olvidamos hasta que vuelve a suceder. Vamos a hacer, o aquí lanzamos la propuesta de abrir una mesa de trabajo sobre el río Mula, su cuenca y su comarca. Esperemos que todos ustedes cojan el guante y, desde luego, nos tienen, tienen el apoyo de la moción y esperemos que admita nuestra enmienda de edición. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedriño Cánovas. Gracias, señora presidenta. Señorías, público asistente, bienvenidos. Señorías, como saben, la Directiva Marco del Agua establece un campo de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas, con el fin de garantizar la protección y la gestión del agua y conseguir un buen estado ecológico y químico de las mismas. Retengamos este concepto, pues es muy importante, buen estado ecológico y químico de las aguas. Es un concepto y una aspiración de toda Europa avanzar hacia este objetivo. El pasado año, de hecho, sobre este objetivo se elaboró un informe sobre las aguas y su estado en el conjunto de la Unión Europea en el que se recogía la situación de ríos y lagos y en el que se concluía que las masas de agua están mejorando, pero no lo suficientemente rápido para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva Marco de Aguas. En este informe se analizaron la situación de 104.000 ríos, 19.000 lagos y 4.000 masas de agua costeras. Y se concluye que las masas de agua están mejorando, pero no lo suficientemente rápido para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva Marco. De hecho, solo el 52% de las masas de agua de la Unión Europea se prevén alcanzarán un buen estado ecológico en el presente año, de acuerdo con los planes presentados por los Estados miembros. Solamente el 52% de las masas de agua analizadas en la Unión Europea alcanzan el objetivo de buen estado ecológico. Desgraciadamente, el río Mula y Pliego no están dentro de ese 52% de las masas de agua que en la Unión Europea están alcanzando el buen estado ecológico de sus aguas. Más bien, al contrario, el río Mula y Pliego, especialmente en sus tramos bajos, están, como se ha dicho, en un estado degradado. Para que estuviese dentro de ese 52% de las masas de agua en buen estado ecológico, hubiésemos necesitado un gobierno responsable, un gobierno que actuase con responsabilidad. Pero nada de eso ha existido y me explico. El río Mula y Pliego, por estar dentro de los espacios de la red natura, tiene un proyecto de decreto de declaración de zona especial de conservación y aprobación del plan de gestión. Pero ahora empieza a recorrer las primeras etapas hasta su aprobación, cuando tenía que haber estado listo en 2012. Que el río Mula y Pliego esté dentro de la red natura implica la ineludible obligación de cumplir con los compromisos formulados por la normativa regional, nacional y europea. En cuanto a área natura 2000, tenía que haber tenido la declaración de zona especial de conservación y la aprobación del plan de gestión en 2012. Es decir, hace casi cinco años. Un tiempo perdido en el que si un gobierno responsable hubiese actuado con responsabilidad, seguramente habríamos visto avanzar en la mejoría del río Mula y Pliego. Hubiésemos visto avances hacia esa aspiración de conseguir el buen estado ecológico y químico de las aguas. Pero han pasado casi cinco años y ahora estamos en los primeros pasos del proyecto de decreto de declaración de zona especial de conservación y aprobación del plan de gestión. ¿Cómo es posible tanta lentitud en un gobierno? ¿No es acaso una decisión política esta lentitud? ¿Para que mientras no se cumple con los compromisos adquiridos con el patrimonio común europeo, pues el río Mula y Pliego forma parte del patrimonio común europeo, se aprovecha el impas para entregar el patrimonio a los esquilmadores de turno? ¿Por qué en estos cinco años el río Mula y Pliego ha sido esquilmado y mucho? Lo que resulta indignante es que nadie asuma responsabilidad por estos cinco años de dejación. Ni siquiera se asume un mínimo de autocrítica. Solamente parece que se actúa con premura y mucha improvisación cuando el desastre se lleva al límite y estalla, como ha ocurrido precisamente, y lo estamos viendo, en el Mar Menor. Es urgente culminar el proyecto de decreto de declaración de CEC y el plan de gestión de río Mula y Pliego. Mientras tanto, apoyaremos esta moción del Grupo Socialista, pues en el mientras tanto, son necesarias medidas de urgencia como las que se proponen en esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soria García. Buenos días. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. De entrada, ya le digo, señor Navarro, amigo Jesús, que vamos a votar a favor la moción, porque no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque, aunque la confederación dependa del Gobierno del Partido Popular, todos sabemos perfectamente que esas exigencias las tenemos que tener con el Gobierno de la Nación por y para el bien de la región de Murcia y del cauce de todos nuestros ríos. Por ese motivo, nos parecen lógicas, nos parecen normales. Es verdad que tenemos un problema grave en la región de Murcia. Tenemos un problema porque parece que el que llueva es cosa de Dios. Pero no solo el que llueva es cosa de Dios. También los hombres tenemos capacidad para solucionar los problemas del agua en este país y no hemos sido capaces durante todos estos años de solucionarlos y teníamos que haberlo intentado. No voy a volver a referir, o no debo de referir, y no es mi pensamiento esta mañana referir ese plan hidrológico que parecía que estaba en marcha y que al final se nos vino abajo en el año 2004 y que debiera de haber dado solución a todos estos problemas que tenemos en la cuenca del Quipar, en la cuenca del Árgor, en la cuenca del río Pliego, del río Mula y en toda la región de Murcia. Esto yo quiero recordarles a los señores socialistas, a los señores del Partido Socialista, pues que hubiéramos tenido muchas soluciones con ese plan hidrológico, al cual, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular en la región de Murcia va a seguir exigiendo al Gobierno de la Nación para intentar conseguirlo definitivamente y en el menor tiempo posible. Yo le voy a decir una cosa. Es cierto que hay que mantener esos caduarios ecológicos, que hay que hacer… Estoy de acuerdo en toda la explicación que ha dado sin ningún problema. Recuerden que en el año 2013, 2014 y 2015 se hicieron desembarses de la presa del río Pliego, de la presa de Pliego y que llegaron a los cultivos de Albudeite y de Campos del Río y por lo menos algún problema solucionó. Pero en este momento es imposible hacer desembarses de la presa del río Pliego porque la presa no tiene ni gota de agua. Allí es imposible desembarsar nada. Aquí están las fotos de ayer por la tarde. Al nivel que está la presa no se está desembarsando agua ninguna y la presa no tiene agua. Más bien había una persona pescando y en lugar de con la caña podía pescar a pedradas, que le era más fácil porque no hay ni un palmo de agua en la presa. Con lo cual, es imposible desembarsar. Yo, señor Navarro, apoyamos, como le digo, incluso la enmienda presentada también por Ciudadanos. Por supuesto que sí. Vamos a seguir exigiendo a Confederación no que haga estas cosas porque ya es obligación de hacerlas. Ustedes hablan de explotaciones ilegales, de nuevas concesiones. Nosotros, por lo menos mi grupo, pensamos que lo que hay que hacer es cumplir la ley y Confederación lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Y entendemos que debe de hacerlo y que lo está haciendo. Entendemos que debe de hacerlo y que lo está haciendo. Pero digo más. Si se conoce por parte de algún parlamentario de esta Asamblea el que esto no se esté haciendo y se estén cometiendo ilegales, nosotros somos los primeros que tenemos que comunicarlo y denunciarlo. Nosotros. Cualquiera de los 45 que estamos aquí. Hay que hacerlo. Nosotros, nuestro grupo, le puedo decir que no lo sabemos y que Confederación nos dice que está cumpliendo con su cometido y que está inspeccionando. Es verdad que tiene que limpiar los caudales. No le voy a contar yo con su experiencia de alcalde o la mía de muchos años de cuántas veces hemos dicho en Confederación que hay que limpiar los cauces de los ríos y que las cuestiones presupuestarias y que las cuestiones presupuestarias y cuántas veces hemos tenido que ir. Porque este problema del río Pliego, del río Mula es el mismo que tenemos en el río Segura, en el río Quípar y en el río Argos, en el noroeste de nuestra comarca de la región. Por este motivo, y termino, creo que lo principal que tenemos en este país y especialmente en esta región, y creo que es momento de hablar de apoyos y de fuerza, y yo creo que hay fuerza suficiente por parte del Partido Socialista y del Partido Popular para conseguir definitivamente ese plan hidrológico que tanta falta hace, no solo a la comarca del río Mula y del noroeste, sino a toda la región de Murcia. Por este motivo, yo les insto otra vez a ese pacto por el agua, al Partido Socialista especialmente, para que haya consenso y, sobre todo, a todos los grupos de esta Cámara, para que en los temas de agua solo haya un brazo, y ese brazo sea el que reme y que lleve el barco a... Por favor, vaya terminando. Y ese puerto, no cabe duda, que tendrá que pasar sin duda por un plan hidrológico que definitivamente, viniendo de la cuenca que corresponda de cualquier zona del país, nos dé la solución aquí en la región de Murcia. Agradezco y les felicito por su intervención, pero me parece muy lógica y muy normal, y por este grupo se la apoya. Gracias, señor Soria. Procedo un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Navarro Jiménez. Gracias, señora Presidencia. Señorías. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo de todos los grupos políticos. Agradecerlo en nombre de todos los ciudadanos de la comarca noroeste de Río Mula, que en definitiva son los que están sufriendo la degradación del río Mula. Decirle al señor Sánchez que aceptó, como no podía ser de otra manera, esa aportación que hace, porque uno de los lugares emblemáticos son los baños de Mula y los que están sufriendo de una forma importante esa situación. Lo ha dicho también el señor Pedreño. El plan de gestión de la zona especial de conservación en Río Mula Pliego, una de las 14 áreas de planificación que tenían que estar ya aprobadas o en marcha. La verdad es que están muy ralentizadas, cuando no algunas, pues prácticamente no se ha dado ni un palo al agua. Yo creo que eso es uno de los… dentro de ese plan que proponía el señor Sánchez, pues este es el plan que debemos de poner en marcha. Y nosotros hemos insistido en el plan de restauración integral del río Mula, que entra dentro de estos planes o de esa propuesta que hacía el señor Sánchez. Bueno, este verano la verdad que ha sido, desgraciadamente, el verano del mar menor. Pero tengo que decir, señorías, que si degradado está el mar menor, en el mar menor todavía se puede bañar uno. Pero es que en el río Mula, y eso lo saben los lugareños, que hace pocos años sí que se bañaban en el río Mula, pues no solamente es que no se pueden bañar, es que no puedes pasar ni por su lado, prácticamente del hedor que hay en algunos rincones, de los fangos, de los olores y de la problemática que hay con los mosquitos en algunas zonas donde hay agua estancada. En otras, desgraciadamente, no hay ni agua. En cuanto a la presa de pliego, señor Soria, pues sabemos que es verdad la situación, si somos conscientes de la situación que está la presa de pliego. Pero, mire, le voy a decir, debido a la situación que tiene de suciedad, que tiene acumulada el río Mula, el río pliego, en esa agua que usted dice que se derivó de la presa para un riego de socorro en la zona del Budete y Campo del Río, de una dotación inicial prevista de 500.000 metros cúbicos para los regadíos de Campo del Río, llegaron a esa zona de regadíos 35.000 metros cúbicos. Es decir, el 90% del agua se quedó por el camino, sobre todo por esa situación sobre la sobreexplotación. Todos somos conscientes de que hay sobreexplotación, de que hay autorizaciones de sondeo en la cabecera, no solamente en la zona del río Mula, sino en la zona alta. En el entorno del nacimiento del río Mula también hay autorizaciones de sondeo y de pozos que, oye, si se han autorizado y son legales. Lo que hay que hacer es controlar si esos pozos sacan el agua que tienen autorizada o sacan la que tienen que autorizada y algo más. Eso es lo que hay que controlar y lo tiene que controlar la confederación. Y, tristemente, el vigilante de una zona amplia del río Mula este verano, en vez de estar en el río Mula, estaba en el Mar Menos. El vigilante del río Mula estaba vigilando al Mar Menos. Oiga, por favor, no nos tomen el pelo ni le tomen el pelo a los ciudadanos de esta comarca. Mire usted, desde su grupo político, el alcalde de Albudete ha denunciado en la fiscalía la evidencia, que eso lo tiene que averiguar quién, la policía, quien tiene el control de la policía del río y de los acuíferos, que es confederación. No nos podemos convertir todos en guardias fluviales. Pero sí lo ha denunciado su alcalde, el alcalde de Albudete, y lo ha denunciado la alcaldesa de Campos del Río, Alseprona, la situación que hay. Todos sabemos las concesiones que se han hecho de agua. Si nos damos una vuelta y hablamos con los lugareños, vemos que hay zonas que eran de secano y, de pronto, están muy verdes. Y están, quiero decir, concesiones de nuevos regadíos que prevalecen sobre los regadíos tradicionales. Nosotros lo que pedimos es, primero, los ríos tradicionales, que tienen derechos históricos y tienen unos codales autorizados históricamente. Cuando hay sequía, esos derechos, y lo saben los regantes, se reducen a un tercio, se reducen a la mitad, tanto en los ríos tradicionales como en el trasvase. Lo que pedimos también es que, de las concesiones de los pozos, cuando haya sequía, que no se les permita que extraigan el 100% de la concesión, que extraigan el 40% al 50% y se les reduzca el caudal, igual que se reduce a los ríos tradicionales. Eso es lo que pedimos. Eso es sensatez. Y, afortunadamente, hoy ha primado aquí la sensatez y yo les quiero agradecer el tono que han empleado. Ese es el tono que tenemos que utilizar, señor Soria, para el pacto del agua. Lo ha dicho nuestro secretario general y portavoz esta mañana en la rueda de prensa. Ha tendido la mano otra vez al presidente para ese pacto del agua. Yo lo he dicho también en alguna declaración. En el tema del agua tenemos que ser una sola voz, una sola voz de todos los murcianos, de todos los partidos, de todas las asociaciones, de todos los colectivos, porque nos jugamos mucho. Y este enredo que hemos mantenido con el agua y esta utilización que hemos hecho con el agua no nos ha traído nada que a las consecuencias de lo que tenemos. Ni plan hidrológico de Borrell, ni plan hidrológico después, memorándum después y la situación que tenemos en este momento. Eso lo ha traído la discrepancia y la utilización partidista que se ha hecho del agua. Vamos a olvidarnos del pasado, vamos a mirar hacia el futuro y nosotros estamos, nuestro grupo, el Grupo Socialista, está de acuerdo en que hagamos ese gran pacto del agua que resuelva definitivamente la situación no solamente del río Mule, del río Pliego, sino la situación en cuanto al agua en toda la región de Murcia. Hoy, y finalizo, señora presidenta, hoy debemos de congratularlos porque hoy hemos dado voz a los ciudadanos y a los ciudadanos de una comarca importante de nuestra región. Hoy espero que las atenciones y la diligencia que debiera tenido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segur y que no ha tenido para que los ciudadanos del río Mule sean capaces de no tenerla con esta asamblea con la unanimidad con que nos hemos mostrado. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, señor Navarro Jiménez. Turno para los distintos grupos a efectos de manifestar si aceptan o no la transacción propuesta. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta. Grupo Parlamentario Podemos. Sí, aceptamos la transacción. Y también quisiera recordar que la declaración de zona especial de conservación y el plan de gestión del río Mula y Pliego no depende de la Confederación Hidrográfica. Es responsabilidad de la consejería. Con lo cual, también interpelar a la consejera para que agilice los trámites, tal y como se aprobaron en una moción anterior en esta asamblea. Gracias, señor Pedreño. Grupo Parlamentario Popular. Sí, se acepta, presidenta. Bien, pues pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. Gracias. 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 Moción.